Esta es la cuarta muestra de una muestra en el museo de artistas formoseños. En esta oportunidad los convocamos al taller de pintura del Instituto Albertazzi. Ellos son los que están exponiendo en esta oportunidad. Son más de 20 obras, todo lo que es naturaleza. Y sí, normalmente pedimos al artista que nos deje un número de contacto para que sea más directo también el proceso de compra. Pero es exposición y compra. En cuanto a la visita a este espacio, ¿es permanentemente visitado? ¿Las personas vienen para recorrer la muestra? Sí, si bien nosotros tenemos a nuestro público que nos viene y nos visita cotidianamente dentro de esos grupos de alumnos que son los que vienen en mayor caudal. Pero los fines de semana siempre es muy recorrido por las familias. Tal vez los días de lluvia y frescos también son lugares de refugio y de paso conocen un poco de nuestra historia. Y también los artistas que están exponiendo en nuestro salón auditorio. Bueno, también vemos que la inauguración se da con la presentación de un coro. Así es, también pertenece al grupo Albertazzi. Así que contentos de tener artistas variados en esta oportunidad en nuestro museo. ¿Nos recuerdan los horarios en que se puede visitar? De lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19. Y los sábados, domingos y feriados de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Aquí estamos presentes en este espacio tan acogedor y tan bello que es el Museo Dufar, aquí en nuestra ciudad capital, compartiendo el taller de pintura a cargo del profesor Pablo Rigonato con obras que realmente hacen a nuestra primavera. La flor es silvestre de Formosa, expresada a través del trabajo de autores formoseños que están participando del taller, haciendo también sus trazos en colores y en dibujos de nuestra fauna, perdón, de nuestras flores silvestres. Y que, bueno, compartimos aquí a consideración del público, que sabemos que transitan por el museo muchas personas, desde los niños, desde las escuelas, desde los colegios, y también desde la promoción turística que se está haciendo. Bueno, en esta apertura vinieron con el coro. En esta apertura, no simplemente colores, sino también sonidos, con el coro del taller, también a cargo de Pablo Allende, en este caso. Y, bueno, la inauguración que fue tan emotiva y que dio el color ya a los días previos a nuestra primavera, que es una manera muy linda de poder recibirlo.